Hay que tener las mascarillas de manera permanente. El 15 de marzo del 2020, un país absorto por el miedo a lo desconocido, experimentaba su primera baja por el COVID-19, ocasión en la que el exministro de Salud reportaba 21 casos de la enfermedad. Tanto las autoridades como la población tenían vagos conocimientos de cómo garantizar el éxito frente a los múltiples problemas que se gestaban. El país solo contaba con un distanciamiento físico, agua y jabón para lavarse las manos, mascarillas o simples pañuelos para tratar de que el COVID no nos atacara. A partir de la llegada del COVID-19, el país había cambiado radicalmente. Dos días después, el 17 de marzo, el gobierno ordenaba el cierre de las actividades productivas, incluyendo escuelas, fábricas, instituciones públicas y privadas, todo en medio del fragor político electoral. Tres elecciones seguidas dieron lugar al disparo de los casos del COVID-19. La economía, que debió crecer casi un 6%, tendría un decrecimiento de 8%, a 360 días de encierros y molestosos toques de queda. El gobierno mantiene vigentes programas de asistencia social para atenuar el impacto económico y social de la pandemia. Aunque hemos perdido 3.299 personas, entre artistas, empresarios, comunicadores y gentes del pueblo, con 246.299 casos, los organismos de salud reportan que el nuestro ha sido de los menos golpeados de la región. Este 15 de marzo nos hallamos en un proceso de vacunación con indicadores de la enfermedad menos intimidantes y la economía dando señales de recuperación, al tiempo de que las actividades productivas lucen revitalizadas. Miguel Ángel Núñez, RRN.